nueve y cuarenta y seis Nechea acaba hoy el día de hoy ha lanzado una una pepita muy importante eh vamos a hablar un poco en contexto la semana pasada estuvo en carpeta y estuvo muy goceado el técnico portugués Renato Paiva que finalmente al parecer recusó o rechazó la oferta de Sporting Cristal que eh quien pues tiene como cada vez ahora como presidente a la vez que es director deportivo es todo es todo falta entrenar nada más por ahí que agarre el buzo yo el rafo porque ahora es todo terreno eh resulta que bueno Paiva no aceptó el Paiva tiene un buena buen currículo buena hoja de vida y ahora el día bueno el día de hoy Denilson Barrenechea que ya también estuvo con nosotros muchas veces acá en este humilde córner humilde programa lanzó el dato de Ederson Moreira de cincuenta y dos años de edad que hace eh hasta hace unos tres días dirigió al Sport Recife del nordeste brasileño antes estuvo en Bahía y creo que coincidió con Renato perdón con Ignacio da Silva en la segunda o en la primera vez del fútbol brasileño esto y más vamos a a deslizar el día de hoy a desmenuzar con los muchachos del panel comenzando por Derrick Montoya Delgado desde Tarapoto ¿Qué tal? Buenas noches mi hermano. Arturito mi hermano ¿Cómo estás? Buenas noches. Henry, Yeta, todo el público y la gente celeste. Hola. Celeste que nos acompaña. Eh semanas de incertidumbre ¿No? En semanas de la palabra, incertidumbre. Exacto. Como yo lo como lo dije en el grupo este hoy en día el club este parece un submarino pues ¿No? La parte que está este bajo el agua más herméticos no no pueden ser porque todos son voladas este hoy nos acabamos de enterar que Percy Liza se ha ido al Manucci o sea ha dejado de pertenecer a Cristiano Manucci pero de los otros jugadores no sabemos si si están conversando se han renovado que han hecho este le han cambiado la visada a la puerta o sea no sabemos absolutamente nada y y todos son trascendidos de que me dijeron que podría ser lo único que sí sabemos es que el que renunció sigue trabajando es lo único que sabemos. Sí es extraño lo de lo que ocurre lo que acontece con Guido Bravo que pone su carta su cargo a disposición es aceptado por por el presidente y el gerente creo que sí tiene que ver ahí ambos y sigue trabajando no sé hasta cuándo porque creo que Guido Bravo dijo que él se encargaría de la llegada del próximo DT. Ahora una pregunta Derek ¿Te enteraste lo de Percy Liza por por la la jefatura de prensa de Manucci o por la jefatura de prensa de Cristal? Lo 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 leí en 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 ex o sea en lo que en lo que era Twitter ¿No? Ahí y al al rato ya salió por la este por el lado oficial de de Cristal pero o sea directamente ya habían voladas de que de que no iba a seguir de que posiblemente también podría embarcarse en en la en la UCB terminó en Manucci bueno tan lejos de del norte no estaba eh pero son cosas que preocupan ¿No? Un muchacho que en algún momento se le ha visto biotipo posibilidades de que puede ser un buen delantero no se le trabajó bien y cuando se fue a Europa su técnico dijo que tenía todas las características las potencialidades pero todo dependía de él ¿No? Y parece que va a depender de él si le echa ganas o no de ser un buen jugador ojalá y lo digo por él este haga bien las cosas ahí en Manucci pero si las hace bien los que vamos a terminar arrepentidos somos nosotros Sí Percy Buenas noches es es otra una más ¿No? Esto es muy triado esto ocurre mucho en en el fútbol nacional y sobre todo en el Sporting Cristal Pacheco se va también con bombos y platillos se va al al exterior y vuelve primero fue al Fluminense fue devuelto luego se va a se fue también a al viejo mundo y también lo devolvieron peor todavía y esto no es una no es que nos sorprenda imagínense eh hablando de un jugador indeseado Emanuel Herrera se va a de cristal para jugar en el fútbol argentino rechaza la bueno se va se va después de la pretemporada se va a México se va a y vuelve eh bueno no es que que bueno que haya vuelto mal ¿No? O sea para los intereses de la gallina pero Percy esto se da mucho en el fútbol nacional ¿Por qué? ¿Por qué no nos pasa esto? ¿Por qué? Eh habla de las promesas de fútbol peruano, Percy Niza, Christopher Olivares, y mira cómo vuelve, Pacheco inclusive también, igual. Hola, ¿Cómo estás Arturito, Deli? Claro, sí. Bien, bueno, sí, eh, la verdad que sorprende, mira, Canchita se fue y ahorita está libre, creo, está, o sea, le han dicho que busque club o algo así. Entonces, este. Y está en la segunda de Arabia, ni siquiera está en la primera, hay un equipo de segunda y mira, mira. Eh, bueno, si hablamos de de los jugadores formados en la cantera de Sporting Cristal, pues se preocupa, ¿No? O sea, acá se le ve un potencial bárbaro, eh, recuerdo que este Pacheco tenía pues este mucho, mucho potencial, se fue como 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 un guerrero, ¿No? Como un goleador y todo esto, pero regresó al tiempo, y hizo más, este, este, vida artística que que otra cosa, y bueno, no lo culpo, ¿No? Bueno, pero igual, o sea, no, priorizaron su su vida particular que la profesional, ¿No? Entonces, el caso de Liza no creo que sea así, ¿No? Pero eso no pasa por lo de Pacheco, lo de lo de Liza no pasa por eso, ¿No? No pasa por eso, y no que, eh, la verdad que no sé qué le que le ocurre a a a a los jugadores, eh, que que vienen, ¿No? O sea, regresan, y regresan sin explicación, y prácticamente los los acogemos nuevamente, pero se lesiona, o ya no juegan igual, eh, no sé, o sea, es preocupante, y bueno, para, para, eh, seguí con el tema, eh, el silencio más ruidoso que hay en este momento, ese silencio que hay en la Florida, ¿No? Eh, hace poco, Henry puso un tuit bastante curioso, ¿No? Que se habían encontrado ahí, en la Florida, en la Huaca, las momias, y decía que por lo menos, o sea, había un poco de movimiento en la Florida, que era por el expurimiento de la Huaca, ¿Cuántas, cuántas momias, Henry, cuántas momias? No, era Chapita que estaba jateando, jajaja, jajaja, jajaja. Un abrazo para Chapita, un abrazo. No, pero ¿Sabés qué, Percy preocupa mucho? Mira, el día 4. Mira, estamos, día 20... a ver, ¿Cuál ya estamos? 22. 22. de noviembre supuestamente la pretemporada comienza la primera semana de diciembre el cuarto no tenemos un técnico definido ya hemos puesto porque de Nilsson se consiguió la primicia ojalá que sea acertada ya tenemos un entrenador porque de eso tenemos que hacer nuestro equipo con el entrenador tenemos que hacer el equipo no podemos nosotros contratar, sería un error terrible que la dirigencia contrate sin el aval del entrenador porque al final le estaría armando un equipo de acuerdo al presupuesto y al estilo que tiene la directiva que ya sabemos que no es muy lúcida para la contratación pero Percy, Joel ha manifestado que se va a hacer un esfuerzo económico y va a contar va a aumentar al 32% del presupuesto anterior marcando un hito que esperemos vaya a dirigir al primer equipo o sea porque yo aumento el presupuesto para el club y de repente le dicen sí, hemos aumentado el 32% pero hemos invertido acá en ponerle más placetas a la cancha número uno tres duchas al campo número dos y todas esas cosas eso no nos sirve nosotros queremos campeonar necesitamos afilar el equipo dejarlo listo para que compitamos la celeste se luzca como siempre se tiene que lucir y dejarlo de hacernos este tipo de papelones mañana incluso hay una un plantón frente al club porque en realidad no hay noticias la hinchada se desespera o sea hasta hasta ese hasta ese estado de de ansiedad porque esta es una pasión entiendan si no entiendan esto los dirigentes no están en el negocio cristal o sea es una pasión es algo que que te nace de adentro no es una moda no es que te vas a ir te vas a tomar el selfie la fotito o sea no esto es entramos alentamos empujamos al equipo y y nos gusta dar vueltas olímpicas algo que nos está faltando en los tres últimos campeonatos y sobre todo la tendencia era tendente era muy parejita cinco títulos en diez años bueno años padres vamos a darle sí sí para terminar este hay dos cositas que quería mencionarte y que vamos a ir tocando más adelante número uno que han habido el día de ayer dos dos cumpleaños importantes uno de Horacio Lapepa Valessari y el otro de Risco Rafael Risco si no me equivoco no 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 Don Chito Latorre Chito Latorre Chito Latorre que lo vamos a tocar más adelante la verdad que nos hubiera gustado mucho es más públicamente lo 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 invitamos a a su hermano Abel que es el que está organizando a ver si este alguien nos puede hacer eh el puente para que lo podamos tener acá y y aunque sea un programa rápido pero se tiene que llenar en homenaje a a lo que ha hecho y representa a Carlos Lobatón en Esporte Cristal verdad bueno este adelante Henry si no Henry que tal un comentario solamente para para cerrar la idea de Percy yo me enteré en en off antes de ingresar y esperar a los a los demás compañeros del panel que eh Percy estuvo haciendo denodados esfuerzos para tener a Pedro Lobatón o algún alguno de la organización de este partido de despedida a jugarse el domingo veintiséis este domingo ya ya cuando al parecer eh no es confirmado pero no se han vendido ni siquiera el treinta por ciento del aforo o sea ni tres mil entradas es preocupante no da pena por el gran sí adelante Percy claro la intención siempre es apoyar y sobre todo difundir porque nosotros eh modestamente eh exponenteamos el alcance que puede tener la organización del evento entonces tratamos de llegar a un público mucho más este por los seguidores que tenemos eh agradecidos a todos ellos ¿no? y que bueno que se cause la expectativa para que puedan asistir a rendirle homenaje al gran este Carrito Lobatón con todo el esfuerzo que se hace todos los jugadores esperemos realmente que se cargue de de las tribunas pero en realidad si nos hemos hecho hasta ahora y esta esta hora incluso la la invitamos a al organizador Abel hemos hablado con el representante le hemos mandado whatsapp le hemos mandado mensaje de texto le hemos explicado cuál es la intención de haber media hora treinta minutos cuarenta y al final deja la pirina que no se dio nada y sabes que lo que me dijo chicos es que si ese partido de despedida de un o sea catalogado como ídolo de cristal bien Carlos Lobatón canterano hasta cierta edad bueno se fue de cristal pero volvió y se quedó y se retiró en cristal y eso carajón me da bronca que al final vayan unos tres mil cuatro mil no cargue el estadio y viene la joda de todo el mundo de puta no viene ni un ni un estadio yo voy más por el cariño que debe recibir de parte de todos nosotros que hemos admirado el fútbol entonces la intención nuestra siempre es ir con 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 el ídolo hasta el final apoyarlo en esta en esta despedida pero bueno sus últimos 90 minutos claro así se llama 90 de lo así es mi estimado adelante con la invitación abierta por si acaso ya seguimos abiertos adelante Henry ¿cómo están estimados de acá del panel Arturito Ieta Derek a todos los seguidores gloriosos celeste bueno seguimos a la espera después de alguna noticia del director técnico la única novedad ha sido lo de Percy Liza que a mí personalmente por ser cantera me hubiera gustado que le den al menos unos seis meses de oportunidad ¿no? como se la dan a Corozo o al mismo Ugarrisa ¿no? que la gente pensaba que el primero que iban a a deshacerse por decir así era a Ugarrisa ¿no? pero como sabemos que él pertenece a Gref han dicho que el técnico que venga venga lo va a evaluar que raro ¿no? que raro que lo venga a evaluar a él y de otro lado la noticia mañanera que nos dio de Nilsson que el futuro entrenador podría ser Enderson Moreira ¿no? todos sabemos que el técnico que quiere Innova ¿no? es de nacionalidad brasileña o portuguesa se cayó este Renato Pavia de Pezieta nos habló de Cuca y después había caído otro más pero por el momento estamos esperando la confirmación del club esperemos que sea pronto porque también ya tienen que ir planificando qué jugadores va a traer el entrenador ¿no? al menos un par se supone ¿no? como te hago un lunes el año pasado este año nos trajo a Brenner y a y a la Silva ¿no? Henry el técnico llegaría también libre sin ningún tipo de pago adicional al club que no está le han recibido el contrato por tanto llega libre y eso como que al club le gusta como va de acuerdo a la línea que tiene el club la ideología del club y ¿crees que sea muy probable? buen dato a lo de de Nielsen que le damos todo el crédito y agradecemos por ese aporte importante para que la gente de Cristal tenga algo de qué conversar algo alguna esperanza que el día 4 tengamos técnico el día que se inicia la pretemporada en la Florida y también otro tema la gente especula que el Cholito Ávila ha renovado por Cristal ¿cuáles son las fuentes? lo que nos dijo también justamente había visto un tuya de Nielsen que posiblemente Irvin ha renovado creo e incluso creo que le han rebajado más el sueldo y que Brenner Marlos ya no seguiría porque el club le quiso bajar el sueldo y él sí no aceptó ¿no? es lo que podemos mencionar de los estudios de Nielsen ¿no? obviamente el entrenador llega libre pero como dijo Derrick lo han despedido hace 3 días y quiere decir que eso ha salido a última hora no ha habido ningún plan de trabajo o nada ahí Derrick nos puede también dar su punto de vista es bien extraño todo esto en caso que se concrete sí adelante Derrick tomando en consideración que si no continúa no continúe Brenner y también Corozo sea cedido a préstamo tendríamos dos cupos más de extranjeros y también hay que considerar la propuesta formulada por la federación o por algún club de contar con seis que se eleve de cinco a seis el cupo de extranjeros eso es una buena noticia para nosotros pero a ver hay billetera hay la intención a pesar de de que solamente o el treinta y dos por ciento del aumento del presupuesto anual en relación al último año se va se va a formalizar que para ti de tu perspectiva cuál es la cuál es la foto del club ahorita la foto del club es una foto de gente mezquina ya de gente que no quiere gastar ni un peso por por tener a sus jugadores a ver hay trascendidos pero hay trascendidos que ya se están haciendo muy ciertos a ver dicen se ha ido se ha ido persiliza ¿no? claro el técnico lo han echado de su club hace tres días o sea él hace tres días posiblemente y estoy especulando no estaba la respuesta la respuesta resiste entonces hace tres días de repente no estaba en carpeta otro punto Brenner se va porque le querían bajar el sueldo ¿dónde está el 32% de aumento de presupuesto? si Irven ha renovado y le han bajado el sueldo ¿dónde está el 32% de aumento del presupuesto? Sosa dice que le han querido bajar el sueldo y no ha aceptado y se va a ir ¿dónde está el 32% de aumento del presupuesto? y así podemos seguir ¿y por qué? ¿por qué no le bajan el sueldo a Garriza? ¿por qué no le bajan el sueldo a Medina? ¿por qué no le bajan el sueldo a Medina? para que reciben su contrato y se vaya y nos dejen un cupo libre de extranjeros para traer a alguien mejor y que si tenga si tenga los huevos para jugar ¿por qué no le bajan el sueldo a Jover? a ver o sea esto y esto o sea a ver yo me pongo en el lado de Cholito Ávila ya este aún tiene 33 años es el quinto goleador del club y lo están tratando con la punta del zapato y si él ha aceptado que le bajen por segundo año consecutivo el sueldo es que el Cholo le tiene un amor inmenso al club porque fácilmente Mosquera puede mover los hilos ahí en USB y que le pague lo mismo que le han estado pagando este año o un poco más claro hay plata en Trujillo claro hay diete entonces si él está aceptando una rebaja en su sueldo quiere decir que el Cholo el Cholito ya se muere por el club y eso hay que reconocerlo pero lo que no hay que reconocer es que es que el club se ponga en esta línea de ser mezquinos ya y lo otro es que este año dieron llenen el nacional vayan a los partidos han puesto unos precios exorbitantes para Copa Libertadores para partidos importantes la gente ha ido ha llenado los estadios y así tratan así tratan al jugador así tratan a la hinchada Guido Bravo supuestamente se iba ya renunció y sigue trabajando no está por Europa puta disculpando la palabra y quien paga todo eso el club claro obviamente los gastos de representación viáticos lo tiene que pagar el club ya que he mencionado los contratos lo de los contratos a ver te hago una pregunta y es para todos también para el hincha que nos sigue también nos está escuchando y gracias por engancharse aquí a a ver la pregunta es la siguiente si tienes contrato hasta el 2024 caso Hover caso Coroso por citar dos nombres tú quieres nosotros queremos que le bajen el sueldo para que se vayan pero no crees que cuando ellos firman el contrato tienen también un acuerdo económico firmado también bueno te quedas todo el 2024 pero vas a ganar ponte 15 mil dólares y de pronto le dicen mira para el próximo año te vamos a bajar a 10 mil eso estipula el contrato o sea tú crees que sea fácil bajarle el hacerle una contrapropuesta para que ah no me conviene yo voy caso Coroso caso Hover que queremos que se vaya realmente si hay alguien que quiere que se quede ya hay problema pero en caso Támara por ejemplo le han hecho un contrato pero le pueden decir a él se le pueden decir él no tenía contrato ¿me entiendes? la diferencia es que Támara no tenía contrato claro los contratos cuando tú los firmas este tienen tienen que existir cláusulas para para beneficio de ambos lados para beneficio del club y para beneficio del jugador obviamente entonces en ningún lado ha de decir que este si tú tienes un contrato por dos años en el primer año vas a ganar este diez y en el segundo año vas a vas a ganar ocho porque a mí se me pegó la gana de bajarte el sueldo ya eso es imposible pero si pueden haber cláusulas sobre rendimientos sobre objetivos como los que le quisieron poner a Calcaterra por decir cuando a Calcaterra le ofrecen este quedarse le ofrecen bajarle el sueldo y darle incentivos sobre objetivos ya fue así es verdad eso eso fue así él no aceptó vino la vocal le le puso la plata sobre la mesa le puso otros otros términos en el contrato y se fue cada uno es libre de irse donde desee por el bien suyo por el bien de su familia que se yo pero en este caso en el caso de Irven es porque Irven se le acaba el contrato acá a lo que podemos ir es porque no hacen contratos con los jugadores ya que si su rendimiento es pésimo paupérrimo y puedo seguir dando más objetivos ya este o se van se acaba el contrato de una manera este bilateral ya donde los dos este decían quedar en buenos términos y así nosotros nos ahorramos de un montón de cosas es tipo el caso reinoso con la selección ¿no? el tipo está tan empecinado en que según él puede ser el salvador que para irse este la federación tiene que pagarle alrededor de 2.4 millones de dólares si no él va a salir enroscado ahí hasta el 2025 eh Percy perdón pero lo cierto en el caso reinoso que él ha manifestado y es muy cierto a mí me han contratado me han traído para un proyecto largo ¿entiendes? o sea eso eso es es cierto él no creo que mienta al respecto y si hay una cláusula de rescisión y tú lo has dicho la cantidad de 2 millones 400 mil lo que queda el proceso clasificatorio para el próximo mundial sería un error hacer por ejemplo viene este técnico brasileño que suena mucho que es Ederson Moreira de 52 años de edad vuelvo a repetir para gente que se está enganchando recién con colores a celeste imagínate que le hagamos un proyecto a largo plazo y pase lo de Reynoso pucha el primer año hasta las huevas y perdón no quedamos terceros quedamos quintos nos quedamos con Sudamericana y eso torrafando o sea ¿qué podría ocurrir de aquí en más para que Cristal o sea para que el futuro de Cristal sí 2024 inmediato así el año que viene pero es como lo que ha pasado con Nunes por decirlo o sea Nunes supuestamente yo supuestamente porque en realidad no sabemos los términos finales claro los pormenores pero con Nunes eran supuestamente dos años el objetivo era salir campeón me imagino que los otros objetivos deben haber sido llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores o avanzar octavos de final aunque yo creo que era estar en la fase de grupos porque en algún momento dijeron que sí se habían logrado los objetivos de la Copa ¿ya? entonces me imagino que por ningún lado se imaginaban que íbamos a llegar a fase de grupos ¿ya? dice que él se va porque no se cumple el objetivo que es campeonar este año y bueno por la familia porque su esposa está en estado y quiere estar en Brasil y qué sé yo ¿ya? yo creo que definitivamente pues nosotros no íbamos a poder competir con el sueldo que le van a pagar ahí en Brasil comenzando por ese punto ahora con este técnico ¿qué podría pasar? imaginemos por alguna casualidad que llegue llega arma su equipo cumple el objetivo de campeonar el otro año nos clasifica Copa Libertadores no sé pues viene el Sao Paulo y se lo lleva ¿dónde está tu proyecto a largo plazo? ¿tú vas a poder competir con los sueldos del Sao Paulo? no casualmente por las cláusulas que hay o sea habría que hacer un contrato muy inteligente formular un contrato muy inteligente y es un albur también porque mira a mí parece precipitado señores buenas noches ha entrado Don Juancito que te han o Barco Tío también pero me parece no quiero ser ni aguafiestas ni pincha 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 globos pero vas a traer a un técnico así disculpe la palabra a la que chú es una es alguien que o sea yo no digo que sea malo tal vez sea un excelente técnico pero yo lo que voy es hace tres días estaban en otro club o sea hace tres días nadie pensaba que lo iban a sacar o de repente no sé tienen una bola mágica o conocen a alguien allá que les ha dicho oye ¿saben qué? va a renunciar en tres días por si acaso ya pueden venir a conversar con él o sea el hecho que me preocupa a mí es que ya hay conversaciones avanzadas en tres días o sea en tres días han avanzado tanto no sé no sé o sea esa a mí lo que me preocupa es la forma porque tal vez puede ser un buen técnico ha subido a tres equipos a primera algo bueno debe de hacer pero yo estoy diciendo yo a Ignacio ¿tú crees que Ignacio haya intercedido de alguna otra alguna otra otra forma o haya sido recomendado por el mismo Tiago porque Arturito sí lo que leo en el Twitter de un este hincha de cristal creo que es Luciano Paredes dice que el contacto acá ha puesto una foto que el preparador físico de cristal este año Eddie Carlos es muy cercano a Moreira han trabajado junto mucho tiempo entonces justo ha puesto una foto justo estoy revisando el Twitter y él hace al mediodía más o menos puso eso un Twitter es una referencia que llega con el preparador físico de cristal Eddie Carlos uno medio coloradito perfecto buen dato gracias me das permiso para dar el paso a don Juancito que está ahí no 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 le das no le das está bien está bien bueno adelante don Juancito Escobar contigo que tal como le va buenas noches ahí es buenas noches para todos bueno disculpen como siempre pese a haber llegado un poquito tarde a esta a esta reunión entiendo que se está hablando de la posibilidad de un técnico brasilero ¿no? sí son Moreira 52 años de edad ¿cuántos años? 52 relativamente joven ya ya muy bien entonces bueno sabemos que toda la escuela brasileña un poquito que se adapta pues al juego de de grital sería bueno en en antes escuché de que decíamos de que bueno se hace un contrato pero un contrato que se haga a largo plazo se pone en las cláusulas él no puede retirarse creo por ningún motivo por más que le paguen el triple cuadro porque hay un contrato establecido ¿no? los contratos se respetan para ambas partes bueno si hace una buena campaña excelente y a raíz de esa buena campaña ¿qué hace? otros equipos quieren contratarlo no se va a poder pues porque hay un contrato lo mismo si hace una una regular campaña no buena tampoco nosotros tampoco el club puede sacarlo ¿no? es algo muy lógico entonces yo no sé que no se pueden plantear este que ahora se condiciona mucho el técnico los jugadores condicionan mucho por ejemplo Teago Lunes fue inicialmente por un año nada más y luego en el camino vieron que las cosas marchaban bien buenos libertadores buen rendimiento el planteo la protección con los jugadores luego vino la conversa con con Teago y dijo bueno te acepto dos años de contrato más si es que se logre el objetivo no sé quién puso esa cláusula si el club o el técnico pero también una cláusula si ahí se presenta un equipo que ofrezca más también se puede ir o sea no no claro pero pero lo que pero ya eso está establecido en las cláusulas del contrato eso ya está establecido lo que yo digo es que no pueden digamos de buenas a primeras un club que descontratarlo en este caso como ejemplo a a Teago Nunes porque ya tiene un contrato por decirte si se hubiera hecho de dos años por más que Cristiano no lo puede hacer ¿no? porque hay un contrato ahora si dentro de las cláusulas se dice si hay una oferta que es mejor que por acá se verán entre las partillas es otra cosa entiendo que si se quiere llevar a un equipo mejor dicho a un entrenador que dirija al equipo tiene que ser si estamos hablando en forma seria por dos años digamos el contrato ¿no? corriéndose por supuesto el riesgo de que el primer año no dé ¿no? pero bueno ya están los dos años el riesgo es para ambas para ambas partes entonces este lo que pasa es que no hay pues este billetera entre comillas con estos estos este lucradores ¿no? Don Juancito ¿sabes cuál la pequeña gran diferencia disculpa que lo corte que le corte la pequeña gran diferencia entre Tiago Núñez que venía con un cartel de campeón de una copa sudamericana ya haber dirigido al gremio de Porto Alegre haber dirigido a al equipo grande no recuerdo los nombres del equipo del equipo de primera en en cambio este señor que viene o parece que viene viene de la segunda ha campeonado tres veces en segunda división obviamente eso genera el la apertura a llegar a la primera división en el último año estuvo con Bahía pero no subió con el Bahía hasta Recife y ha sido cesado hace tres días la diferencia ampliamente es notoria eso es lo que o sea apostar por un técnico que por más que venga del país de la samba pentacampeones mundiales y toda la vaina hay un tema de 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 currículo de hoja de hoja curricular entiendo o sea es que todo esto todo lo que estamos conversando se basa exclusivamente en el dinero que tiene el equipo el club por más que si son tacaños o quieren todo para sí nunca van a lograrlo si fueran diferentes en su modo de ser en su modo de pensar en su relación diría bueno pues contratamos a un a un buen entrenador porque sabemos que un buen entrenador es la base para la formación de un equipo pero no lo que estamos es tratando de ajustar la cosa y así no se puede hacer una buena campaña de ahí viene creo el problema y no es porque quiere chacarle pero el asunto es eso que nosotros tenemos ese problema y yo creo que sabiendo que ya tenemos ese problema de que ojalá se larguen disculpen que se larguen esto porque están haciendo mucho daño y creo que mañana me parece haber escuchado de que va a haber un plantón y no sé qué mientras tanto pues habrá que ver las formas que no perjudiquen más al equipo como el hecho de contratar un buen entrenador o un entrenador que la pueda hacer sin gastar mucho dinero que es el lema de ellos yo creo que en este caso por más que el fútbol brasileño está lejos superior al fútbol peruano lamentablemente pero un entrenador que ha subido en segunda división que es igual acá primera división y los ha subido a primera división yo creo que sería una 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 contratación digamos dentro de lo que ya conocemos aceptable creo yo si yo considero que si viene de Brasil es bueno si lo que estábamos hablando por favor prepara los comentarios lo que pasa es que como el universo de entrenadores bueno técnicos buenos en Brasil es amplio 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 estamos llamando estamos en contacto con el primero que se que se apareció en 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 bueno pusieron en carpeta el primer al primero que vieron pero hay pero tengo que que porque esta estos dueños son los reyes de la improvisación eso lo sabemos entonces no creo que haya que asombrarse porque mañana ha pagado usted el otro y como todo lo hacen bajo veinte llaves uno no puede establecer y sale algo yo no sé cuando usted todavía no ingresaba a la transmisión el día de hoy Percy Jetta manifestaba el silencio como era Percy que es lo que dijiste como era el erremetismo como era la vaina que términos utilizaste no que tal Juanito como te va buenas noches que tal mi querido Jetta claro no el erremetismo ahí en la florida es tremendo el silencio el silencio no hay ninguna comunicación hacia afuera entonces no hay alguien que ponga la cara por el club porque se supone que ahorita el club está trabajando está buscando jugadores entrenadores hacer un plantel competitivo para el veinte veinticuatro y levantar la copa y todo esto pero actualmente nos encontramos con un muro de silencio entonces si hemos comentado acá en el programa en alguno de nuestros programas de este año veinte veintitrés que ya se acaba que estuvo también en carpeta estuvo casi confirmado la entrevista a Guido Bravo un acercamiento al presidente del club eso lo hemos comentado y no se dio y por qué perdón este perdón este Nino Bravo sigue Nino Bravo Guido Bravo según lo que ya es reducción pero según lo que seguís en medio de Milso creo no me acuerdo qué otra página seguía haciendo gestión en el club según qué vergüenza qué vergüenza Dios mío lamentablemente es lo que tenemos y ahora vamos a ver qué opina el hincha que es muy importante tu opinión importa vamos hincha celeste a ver Henry por favor los comentarios ya a ver a ver déjame un segundito acá este vamos a ver si se puede visualizar vamos a ver si se puede claro supuestamente Guido había renunciado después del partido que se jugó el veintinueve de octubre pero en el papel en el papel parece que va a renunciar el treinta de noviembre también recién o sea va a presentar ya en el papel su liquidación me imagino eso es lo que tenemos entendido estimado así es ya ok ya estimados acá acá están ya ya encontré acá todos los comentarios a ver vamos a leer a ver vamos a leer primero unos cuantos ahí justo ha entrado nuestro amigo Ernesto vamos a leer a ver los 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 más antiguos y ahí continuamos a ver a Ugarriza que lo voten no sean ciegos este no sirve para cristal es un patético nos dice Mauro Torres Melos Echevarría los de Alianza son goncas no sé a qué se refiere que estamos hablando de repente Jordan López nos están fregando Luchín Llanos con la llegada de estos Innova nos malearon las cosas a pesar de que hubo ingresos en el Libertadores se ve que no quieren invertir en jugadores buenos Ronald Jesús Roca Rafa es un florero Franklin Santiago fuerza cristal carajo José Miguel Aguilar siempre de pie jamás de rodillas Miguel Alan cualquier técnico pensaría en menores en mejores opciones cuando su equipo demuestra mucha mediocridad cuando tenía las mejores opciones de campeonato de clausura y se deja empatar Lunes se sintió en cierta forma desmoronada anímicamente peor con una dirigencia lejos de traer jugadores de nivel le traen a Paquetini Ugarriza Medina y Sosa y Ávila como referentes no pues así ni en la copa ganaríamos ni en la copa Perú ganaríamos muy cierto ese comentario Isaac Alderón dice sugiero a un DT como Julio César Uribe dice él y Dino Rodríguez dice no mano Uribe va a traer a toda su familia como dice un cienciano Marcelo Figueroa de Fuerza Oriente mañana protesta contra Innova a las nueve de las nueve y media de la mañana dice no justamente lo que estaba comentando también nuestro amigo de la banda de Fuerza Oriente este Brian ¿no? y que supuestamente también supuestamente en otra página decía que que ese partido de la reserva lo podría suspender por ese tema ¿cierto? Turito ¿por qué no le mandas el link en link a Marcelo? de repente quiere entrar Marcelo ¿no? claro para que promueva o sea para que nos confirme lo que viene comentando lo que viene sonando en red para darle porque eso se trae del programa ahorita que terminen los comentarios le mando el link y para ver si puede entrar de repente en 15 minutos así este sería genial sería genial sería genial ya ojalá que nos esté escuchando o alguien que tenga contacto con él que le pase la voz ahorita le vamos a mandar el link en caso que quiera este conversar y todo eso ¿no? lo voy a le mando en el privado eduquis pedías buenas noches que se largó de rafo junto a Reynoso elvis william buenas noches creo que tiene que haber un cambio en el club claro bueno esa es la idea ¿no? en la política del club en el chip Miguel Alan dice Reynoso es como Dina no desea irse porque la calle está dura y sabe que con un técnico de cartel que demostró en libertadores fácil puede tomar el uso de la selección y le cambia el chip de medio conformismo ah no debe ser debe ser Nunes por lo que dice en la copa libertadores Sosa seguirá como extranjero o ya se nacionalizó Sosa ya creo que estaba el 26 si mal no recuerdo su nacionalización ah todavía no pero parece que no va por lo que tenemos entendido también parece que no va y Miguel Alan Justo se pregunta honestamente Sosa y Ávila merecen estar en el club bueno en el caso de Irving Ávila por ser el quinto goleador histórico de repente como suplente o no no sé qué opinan ustedes yo creo que yo creo que sí no al menos como suplente porque tan viejo no está no sé por qué lo han satanizado de nuevo a Irving Ávila si estaba se estaba encaminando lamentablemente una lesión al hombro lo lo malogró pues no Chus Aro Pacheco vuelve a cristal no lo presta no Pacheco ya difícil difícil Jimmy Delgado dice nueve y media en la florida hace recordar también plantón ni un paso ni un paso atrás dice Jimmy Álvaro Centurión no saquen a Lisa hay que apoyarlo y repotenciarlo bueno Lisa ya se fue al Manucci señor Álvaro sí ya está cerrado el Manucci ya lo presentó sí Franklin Santiago de nuevo dice el más grande del Perú es Sporting Cristal Neymar SC buenas noches razas con todos gracias y Chus también nos dice una pregunta el Juego de Cristal de Tiago Nunes en la Liga 1 fue del agrado del hincha pregunta eso también lo podemos meramente debatir claro lo podemos debatir acá porque como que la Copa convenció pero en el torneo no ese es un resumen que hemos estado hablando bueno Franklin dice saludos de Guacho bueno él siempre nos acompaña siempre se dice siempre de Guacho y dice buenas noches mañana irán al plantón de la Florida bueno Percy si se da un tiempo este va a ir a las afueras del club lo que pasa es que 10 semanas se hace un poco difícil adelante Ernesto que acaba de entrar también este estimado que tal Ernesto Moreno Ampuero hermano como estas buenas noches buenas noches como están Arturito Henry Derrick don Percy Ernesto que tal el maestro muy buena entrevista escuchándolos gracias gracias don Percy escuchándolos mis deberes culinarios para poder unirme aprovechando también que el 10 de hoy miércoles no tengo la capacitación que el día lunes y martes tengo y por eso a veces no me puedo comunicar muchachos no vayan a pensar que no quiero ustedes saben que siempre estoy ahí apoyando y tratando de aportar nuestros comentarios nuestras opiniones acerca de la actualidad del club los venía escuchando como les decía atentamente respecto al debate que se ha generado en torno al nuevo entrenador de cristal la salida de Persiliza que en teoría se ha adelantado solamente unas semanas porque hasta donde sabíamos creo que él no tenía contrato o mejor dicho su contrato vencía este año ¿se ha reto muchachos? correcto sí tenía correcto es verdad entonces se ha adelantado un par de semanas vamos a decir así su salida es decir no es que le haya generado algún beneficio extra al jugador pero coincidía con Henry en el hecho de que es un jugador de las canteras un jugador joven no es un jugador que llega a los 30 años o que supera los 30 años y que había mostrado pues antes de su salida al extranjero ciertas condiciones que lamentablemente no las reeditó en su regreso de Portugal ya sabemos la historia tenía problemas físicos lesiones que le han impedido pues tener una continuidad en la segunda mitad del año pero recordemos que también Yotun las tuvo claro salvando las diferencias en calidad de jugadores y de consolidación sobre todo Yotun cuando regresó el año pasado no jugó creo ningún partido completo sumando todos los minutos que estuvo en la cancha por los problemas musculares de lesiones sin embargo este año se recuperó físicamente y ya vemos que es no solamente el mejor jugador de cristal y quizás del torneo peruano junto con Contasilva sino además de la selección creo que estaban tocando también el tema selección el tema reinoso y lo de lo de lo de Yotun es bastante bastante importante a pesar de los resultados creo que es el que le da la manija de la selección es el que más jerarquía le da a esta selección y por eso creo que con Lisa debimos de esperarlo de repente en la siguiente temporada por ahí como decía Henry los seis meses pero con una buena pretemporada yo creo que podíamos recuperar un jugador que alguna vez fue dada su juventud sobre todo y que podía como les digo retomar su su nivel lamentablemente no fue así no han tenido por bien renovarle y ya está en Manuch pero como decían también Lodugarriza todavía sigue siendo una espina muy 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 grande en el club no saben qué hacer aparentemente con él habían adelantado que iba a ser servido a la de Tarma por ahí o al Sport Boys luego hay otra versión que dice que van a esperar al nuevo entrenador que lo que lo analice que lo a los chancas también que le iban a prestar a los chancas y la verdad y la verdad es que parece que no saben qué hacer parece que no supieran qué hacer para mí debió ser el primer jugador en no solamente comunicar por ahí su resolución de contrato o sino su préstamo que ya me imagino que debió debieron haberlo preveído porque no ha tenido para nada un buen año este Lugarriza Ernesto disculpa sí lo que pasa es que primero Manucci ficharía un jugador lesionado y segundo nunca supimos si él estuvo lesionado realmente o era por bajo rendimiento porque el club nunca tuvo esa postura como dice Vieta y no quiere repetir el término que utilizó pero la 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 ¿cómo se dice? el hermetismo es tanto en el club que realmente nunca vamos a saber qué pasó con esa Ernesto mira yo voy a citar voy a citar en este caso a Derrick porque Derrick muy analista y muy acucioso cada vez que había un partido donde tenía la oportunidad de sumar minutos lisa pocos pero tuvo algunos un par por ahí él comentaba que no que no no estaba bien que le dolía todavía y más allá de lo que comentaba porque él comentó que todavía estaba con el problema de la lesión uno lo veía jugar y veía que no estaba al 100% que no iba a las divididas que tenía cierto temor de chocar ¿no? entonces era obvio que no estaba bien físicamente no ha estado bien físicamente desde que regresó de Europa ¿no? desde Portugal entonces lo de él pasa por un tema de lesiones que lamentablemente como tú bien dices Arturito dado el hermetismo la falta de información que hay en el club pues no se sabe con certeza si únicamente ha sido eso aunado al tema del rendimiento ¿no? desde que lo trajeron desde que estuvo de vuelta pues este se tuvo mucha expectativa yo tenía mucha expectativa de su recuperación futbolística ¿ya? pero el problema ha sido los temas musculares ¿no Arturito? sí y siempre Deri adelante sí mi pregunta era Ernesto ¿qué opinas tú de lo del técnico que supuestamente va a llegar un técnico que hasta hace tres días tenía club y ahora oh sorpresa tienen todo avanzado como para que él venga justamente en la mañana estábamos pues ahí muchachos comentando un poco este esta noticia bomba vamos a decir así ¿no? con que se empezó el día de hoy nos hizo olvidar un poco lo de Reynoso y la selección comencé a buscar un poquito porque Henry estaba haciendo algunas preguntas bueno de que estuvo sin club hace unos fechas o hace unos meses unas semanas entonces me fui a la propia fuente y ahí estaba citando un tweet del propio equipo donde me mencionaban y en Google también busqué un poco que recién hace tres días había sido despedido el club ¿no? dicen ahí de mutuo acuerdo ¿no? de mutuo acuerdo pero ese mutuo acuerdo significa pues que me pagas no lo que yo quiero pero al menos parte de lo que quisiera y no es que me quiero ir yo ¿no? algo así ¿no? entonces ¿qué pienso de esto? bueno pues que como decíamos esto demostraría cierta improvisación cierta dejaría mal la planificación que está teniendo el club respecto al entrenador porque estamos ante una prontitud o sea es insólito que a tres días de haber sido despedido o de haberte desvinculado de tu club en el que has estado prácticamente un año y ya encuentres trabajo en otro país ¿no? y bueno es un poco criticable así porque ¿qué ha pasado con los demás? o sea ¿qué significa con los demás técnicos que han estado en carpeta desde que Nunes decidió no cumplir con el acuerdo al que había llegado con el club? porque hay que decirlo o sea en Nunes más allá del tema de que no cumplió el objetivo de las condiciones del contrato él había acordado ya con el club a pesar de todo esto ya había acordado con el club mantenerse un año más o sea cumplir el segundo año mejor dicho que ya habían pactado inicialmente de haberse de haber salido campeones pero él no decidió no cumplir con ese acuerdo decidió desconocerlo por las nuevas ofertas que tuvo las nuevas circunstancias que se le presentaron la familia la esposa embarazada etcétera ¿no? pero él decide no cumplir a pesar de que ya habían llegado un acuerdo posterior al término del torneo clausura muchachos claro que es un punto que estuvimos conversando la vez pasada ¿te acuerdas? exactamente exactamente o sea tampoco es que simplemente no cumplió el objetivo y tenían que negociar no ya habían negociado ya habían acordado entonces hay que también tener en cuenta que Botafogo pues es un equipo grande de Brasil es un equipo que estaba a puntero la mayor parte del año y que en las últimas semanas ha tenido un bajón aún a pesar de eso se mantenía primero pero compartiendo el liderato que lo que estábamos comentando ¿no? entonces yo coincido parcialmente contigo Derry coincido parcialmente contigo es que hay una supuesta improvisación una supuesta falta planificación porque tras la salida de Nunes tras la concreción de la salida de Nunes han habido una lista de entrenadores que se han mencionado que se ha que se ha trascendido ¿no? lo de Pai lo de Rogerio Ceni exactamente ¿no? por ahí hasta Dunga creo que mencionaron por ahí no recuerdo bien entonces yo lo que voy a yo lo que voy a o sea uno que bueno como lo dije hace rato difícilmente nosotros llegásemos a pagarle lo que le está pagando Botafogo ahora a Thiago por por trascendencia sabemos que el ex técnico de de Botafogo está ganando cuatrocientos mil cuatrocientos mil dólares entonces este es un montón de plata yo lo que voy y que es lo que conversamos hace un hace un momento es que hoy en día también cada no solo las de los jugadores sino la parte técnica tienen tienen cláusulas que los respaldan pues si en algún momento van haciendo las cosas bien o aparece ahí con un mayor poder adquisitivo para que puedan irse ¿no? como pasó con Sánchez en el dos mil dieciocho Derrick como pasó con Sánchez en el dos mil dieciocho sabemos que pagó la cláusula porque él tenía dos años de contrato pagó la cláusula Colo Colo y se lo llevó así es porque Tiago no sé si recuerdan a mitad de año cuando estábamos en la copa cuando todavía estábamos en la copa y que Estal había evolucionado de manera favorable este había rumores de que se le iban a llevar los rumores se pusieron fuerte entonces quiere decir que dentro de su cláusula o dentro de su contrato había una cláusula que le permitía que se vaya una cláusula de liberación si yo asumo que sí porque era latente para Nunes que de revalorarse en el torneo local iban a llover ofertas no digo de los mejores equipos o los más grandes de Brasil pero era obvio que la primera división de Brasil lo iba a querer recuperar ¿no? como bien dices a mediados de año hubo ahí un intento de algún club de regresarlo ¿no? al Brasil ahora lo que sí dentro de la de la improvisación de la pérdida de Elisa ¿tú qué opinas? y disculpa Arturito que te no, dale dale no te preocupes ¿tú qué opinas más sobre aparte de la improvisación el hermetismo sobre todo el funcionamiento hoy en día después de no haber logrado el objetivo de ser campeones ni siquiera de llegar a disputar un este una semifinal porque sabemos o mejor dicho no sabemos quiénes se van quiénes se quedan qué hay qué este qué le qué le ha dicho Adidas qué nuevos sponsors van a aparecer o sea no sabemos absolutamente nada y estamos a cuánto una semana y algo de de comenzar este la pretemporada hay un panorama de incertidumbre creo que es indudable en la hinchada de cristal porque nosotros estamos en este momento sin entrenador lo primero sin entrenador entonces como que la cabeza de toda esta maquinaria de fútbol empieza no solamente con los dirigentes o con el presidente sino con el entrenador si no tienes una cabeza visible entonces lo demás comienza a cuestionarse porque si vas a contratar jugadores sin la venia sin el consentimiento y sin la contratación ni siquiera de un entrenador entonces todo se hace cuestionable y eso es algo que se viene diciendo no de ahora desde el momento en que se fundó el club perdón desde el momento que se compró el club en el 2019 la transparencia la información la comunicación hacia el exterior tiene que mejorar en cristal repito una vez más hubo una conferencia el año pasado casi a la altura del repechaje que se jugó contra australia donde el presidente rafo manifestó que iba a mejorar que él reconocía que la falta de comunicación era pues uno de los aspectos más cuestionables de esta administración y que iba a trabajar en mejorar cierto que iba incluso a rodearse de los past president de gente vinculada a cristal para justamente tratar de escuchar también al hincha de tenerlo en cuenta sin embargo han pasado ya más de un año o casi un año porque creo que fue en noviembre más o menos del año pasado esta conferencia que le comento y no se ve que haya habido mucha mejor en este aspecto prueba de ello es que hasta ahora como tú bien dices Derrick no hay confirmaciones respecto a refuerzos a renovaciones o en todo caso lo primero que está saliendo son jugadores que no van a seguir en el club y que hubiera sido interesante que el entrenador que van a contratar que es muy muy altamente probable que sea este brasilero Anderson Moreira es bastante bastante es una declaración ¿a cuánto por ciento? yo creo que yo en la mañana tuve conocimiento que pareciera que ya está el tema pareciera que ya está cerrado Ernesto lo demás se cayeron ¿no? lo demás Renato Pavia después había un español Cuca varios varios claro Breñaza Breñaza José que me parece que es el otro equipo hasta Dunga hasta Dunga mencionaron entonces todo era trascendido y seguimos hablando de trascendido porque no hay todavía un conducto oficial o sea no podemos dar por hecho las cosas porque no hay un papel firmado o porque no lo ha comunicado u oficializado el club hasta el momento la primera oficialización del club es la salida de Deliz ¿correcto muchachos? luego de eso porque ni siquiera la pretemporada el día 4 tampoco lo anunció el club y la renovación es tampoco ¿no? de los jugadores que algunos faltan renovar de las canteras incluso Chávez Solito lo de los 4 lo de los 4 lo del 4 de diciembre no lo he escuchado alguna fuente oficial del club ojalá que se confirme si es así ¿no? y que para esa fecha ya tengamos del entrenador oficialmente parece que el día 4 anunciado y sobre todo acá en Perú que ya está en Perú ¿no? dale a la decisión ya tengo una duda una chiquitita y lo dejo para todos ¿no creen ustedes tantos tantos nombres que han aparecido y varios que oficialmente han rechazado ¿no creen que ese rechazo haya sido porque no los van a dejar armar el equipo este con los jugadores que ellos pidan vuelvo al caso Tiago Nunes hay condiciones y contestando quiero empezar la ronda de respuesta pero lo que yo creo es obviamente hay condiciones hay términos y hay que suponer que no se adaptan a esos términos y condiciones ¿cuáles son esos términos y condiciones en los que no concuerdan en los que no hay coincidencia podría ser en el tema de las contrataciones ¿sí? podría ser en el tema del plazo ¿no? del contrato también ¿no? de los objetivos que se trazan y obviamente es de la inversión ¿no? porque si tú eres un técnico con cierto prestigio con cierta experiencia no vas a querer quemarte tampoco ¿correcto? obvio entonces no vas a aceptar ¿sabes qué? muchas gracias por tenerme en cuenta ¿no? primero que no me satisface la oferta económica segundo que no estoy del criterio de que los a la comisión de fútbol o el propio presidente sea quien contrate los refuerzos y a mí me den solamente un 20 o 30% de elecciones entre otras cosas ¿no? ellos quisieran un plan de dos años no de un solo año entonces hay muchos factores que van a incidir al momento de que dos partes se pongan de acuerdo porque recordemos que en un contrato obviamente los dos tienen que ser beneficiados como dijeron por ahí en algún momento del debate muchachos ¿no? estamos hablando de una suma de voluntades tiene que haber un acuerdo tiene que haber un beneficio para ambos ¿no? no creo que sea el contrato visto desde un aspecto unilateral solamente de una de las partes imponga ¿no? el contrato es bilateral hay dos partes y tienen que haber beneficio para para ambos ¿no? entonces el tema de que se han caído muchos de los que han trascendido ojo de los de los de los de los de los entrenadores que han se han propuesto que han trascendido yo asumo que son porque no han coincidido en estos términos y condiciones que si hubo acuerdo con en su momento con con Tiago Nunes dos cosas que quería mencionar de Tiago Nunes si me permite muchachos una es la una cuota de deslealtad de Tiago Nunes con el proyecto él dijo yo no vengo por dinero yo vengo por un proyecto a largo plazo gloria por gloria si por gloria ok perfecto no sé si por gloria un saludo grande hermoso grande una capa gloria es una capa gloria la conozco he tenido la oportunidad de conversar con ella un amor de persona una amiga impresionante bueno el segundo punto es que para mí cuando yo bueno como dicen no hay peor que el que nos quiere yo soy ciego la gente que me escucha dirá viste weón no yo soy ciego yo perdí la visión hace 10, 12 años y te digo por lo que escucho a ustedes a Don Juacito a Percy a todos a ustedes y mucha radio y mucha información televisión que yo escucho aquí en Japón y estoy en Japón entonces a mí me parece que te hago ha dicho mira me trajeron a Pagini ahora ahora me bancan con esto ok lo voy a poner a Pagini en la altura en el llano en la libertad si aquí lo pongo claro ustedes hicieron eso ok eso capricho pagaron capricho o no no pagaron capricho vino libre pero a lo que voy hicieron fue incondicional fue incondicional claro 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 es un comentario esos son mis dos comentarios nada más o sea el tema para mí como te digo un poco de deslealtad y lo segundo lo de Pagini por citar un ejemplo o el otro lateral de Becho como se llama el que vino Franco también es un padre ahora Arturito respecto a las deslealtad déjame decirte que lo mismo pensé en el año 2018 cuando Salas pues por una oferta tan grande tan ambiciosa tan irresistible pues se fue para para Chile rezó para su país que miren es muy parecido el caso con Nunes pero si está establecido que hay una cláusula pues lamentablemente esta se hace efectiva claro como bien dices tú si hubo una intención de gloria y no era mal pagado tampoco no era mal pagado creo que Nunes no era mal pagado en el contexto del torneo peruano pero si decide ir finalmente sobre todo Arturito por el tema del acuerdo ya habían llegado un acuerdo eso es lo que para mí es más cuestionable que posterior a la finalización del torneo clausura a pesar de que no se había cumplido el objetivo y que el segundo año del contrato que habían firmado por dos estaba para negociarse él había acordado ya habían llegado un acuerdo con la directiva para mantenerse pero de pronto salió esta oferta de Botafogo y mira esto si hacemos un parangón de repente con lo de este Enderson Moraida en cuestión de horas de días aparentemente aceptó la propuesta porque le comino estaba sin equipo pero son tres días a ojo cerrado claro te hablo del aspecto de Enderson otra cosa es del aspecto del club como reitero una cierta improvisación estaría demostrando la contratación de este entrenador en tres días un entrenador expresa ha sido ahora no sabemos si estaba en la carpeta de Guido Bravo que supuestamente trajo a Nunes si es que habían entrenadores con ese perfil desconocemos eso pero si en tres días que en tres días se contrata un entrenador habiendo tenido pues más de o casi un mes desde la salida del anterior de verdad que resulta para mí insólito ojalá que en el supuesto y con esto termino Arturito ojalá que si en el supuesto de que sea real ya la llegada de este entrenador nos caiga la boca y nos haga llegar no solamente a fase de grupo sino porque salen campeones en fin de año sino octavos de final que Arturito son veinte años veinte años veinte años antes de entrar acaba de ingresar Marcelo Figueroa vamos a hablar yo quería preguntarle a la Yeta nada más Percy tú estarías con una flaca que acaba de terminar con su gil hace tres días por favor esa pregunta no se preocupa no es tú tú yo que había habido un servicio previo es así como cuando mandas salud a tu flaca todas las semanas en los programas y después en el último programa del año le dices ya no estoy con ella lo manda a mi otra flaca salud para porquito adelante Marcelo buenas noches que tal como te va aquí de glorioso celeste estamos queríamos tu presencia en el programa para que anuncies lo del tema del día de mañana por en vista de la poca comunicación que hay con el club la incertidumbre adelante mi estimado Marcelo que tal como están buenas noches a todos los los que están conectados y a la gente que también supongo de su casa se está escuchando esta transmisión bueno si como han visto en redes nosotros como Forza Oriente estamos promoviendo una marcha plantón llámenlo como quieran contra Innova y Agref por todo lo que viene sucediendo que hay mucha gente o los que estamos informados y vivimos más de cerca cristal etcétera entendemos cuál es el conflicto de intereses que existe en Innova con Sporting Cristal lamentablemente hay muchos hinchas simpatizantes fanáticos barro de cristal que no sabe el tema y en ese desconocimiento en la otra parte aprovecha el tema para poder seguir haciendo lo que viene haciendo Sporting Cristal estos tres últimos años que es algo totalmente incongruente a la historia que estamos acostumbrados del equipo explicar el problema es extenso lo que bueno me he unido para invitar a la gente yo estoy aquí como vocero de Forza Oriente yo no pertenezco a la directiva actual de Forza Oriente pero bueno soy vocero estoy hablando a nombre de la tribuna Oriente que nosotros eso no es un plantón de nosotros sino lo estamos promoviendo porque queremos que sea de amplia convocatoria no sabemos si mañana van a ir 30 10 personas 200 personas los que vayan son las personas indicadas que demuestran que de verdad sacrifican muchas cosas por alzar su voz de protesta y dejar de lado el internet dejar de lado el twitter el tiktok y todas esas cosas que siguen cierto ayudan a a difundir esporte cristal pero también tiene que entender que su rol muchas veces esas personas que tienen esa comunidad de gente que lo sigue es para informar de no solo lo bueno que pasa sino lo malo que lamentablemente en los últimos años se ha hecho con mayor énfasis entonces nada es invitarlos a partir de las 9.30 ahí en la Florida es una protesta pacífica nosotros como Jueros Orientes sabemos y hace un tiempo ya le hemos dicho en space de twitter que hemos dejado de lado las entradas con descuento que el club nos brindaba a nosotros y que era un descuento la baratínimo pero que de cierta forma podía ayudar a los jóvenes para pagar todos los partidos en el nacional 70 soles y en el Gallardo un precio elevado hemos dejado de lado eso sin aceptar cualquier cosa porque no sería congruente nosotros estar reclamándole a Innova y por el otro lado solicitar el apoyo parecería de bastante seriedad el tema entonces invitarnos a la gente al que es hincha de fuerte cristal sabemos que es un día complicado y hemos hecho esta convocatoria para mañana porque sabemos que el equipo juega la final del torneo de reservas sabemos que van a estar varios integrantes de Agres también de Innova yo la semana pasada un grupo de gente también saludo esa iniciativa y todas las que vayan a surgir acá tenemos que estar todos del mismo lado y nada lo hacemos mañana porque tenemos accesibilidad va a estar la prensa seguramente y que si alguien pregunta qué es lo que logramos seguramente más allá que el mensaje sea que se vaya a Innova por evidentes razones pero sabemos que eso es muy difícil porque ellos son los dueños tendría que aparecer alguien que compre el club lo que buscamos tangiblemente como objetivo de esto es que se hagan las cosas de forma transparente que definitivamente se deslinde a Gref de fuerte cristal que no hayan hechos así súper súper notorios como que desde la llegada de ellos tienen más jugadores de Gref en cristal y que están utilizando claramente si ya lo dicen oye qué pruebas tienes de eso basta con ver que tenemos tan cantidad de jugadores ahora tenemos creo que tres veces más de jugadores contrataciones inexplicables a mí yo lo dije una vez yo cuando fútbol soy de normal para malo yo seguramente podría jugar mucho mejor que Guarriza entonces yo no tengo nada contra Guarriza no tengo nada contra otros jugadores yo hablo de rendimiento de fuerte cristal porque yo no sé de los jugadores del equipo entonces queremos esas cosas que las cosas o sea a ver seguramente que en la época de Jaime Noriega etcétera también se cometieron errores contratando paquetes eso no cabe duda pero no era tan evidente como contratar renovar a jugadores que son realmente malos o sea la palabra es malos o sea un poquito de futuro entonces para responder mucho es eso nosotros estamos haciendo un movimiento para que la gente pueda informarse vamos a en los siguientes días hacer videos explicando en forma muy básica para que la gente pueda entender y despaparse del tema y también como te digo si la gente se conoce el tema a profundidad va a poder formar parte de ello como reitero Marcelo una consulta que te parece el silencio actual a la fecha ya no tenemos técnico no hemos contratado jugadores bueno se supone que primero tenemos que contratar al entrenador para que él arme el equipo que te merece esto en tu opinión Marcelo si es que es parte del folclore que se ha instalado en Sporting Cristal que siempre ha sido propio de la UE Alianza no ha sido de Cristal es más si voy más arriba no tenemos gerente deportivo entre comillas porque se supone que Vivo Bravo no está pero dicen que hasta fin de mes sin embargo está en Europa viendo pocos jugadores no sé qué están haciendo en Europa porque si sigue trabajando como dijo Rafa hasta final de mes y está en Europa es porque está percibiendo un sueldo de Sporting Cristal haciendo algo entonces no sé cómo una persona que está siendo despedida deja su cargo llámalo como quieras por una mala gestión como gestión deportiva con el color deportivo se va a contratar jugador en el servicio técnico para el siguiente año cuando no va a ser más allá de que él sea ex barrista de la U no sé cómo puede haber o sea tampoco es que digamos que tienen que haber gente identificada con un portero sería lo ideal pero claro que se tiene que cambiar es la capacidad de la persona pero claramente una persona puede ser muy capaz pero no vas a contratar a un ex barrista de la U y peor aún no tiene ni siquiera la capacidad porque está demostrado que Guido Bravo no es entonces que no haya entrenador no sorprende o sea en la actualidad Sporting Cristal no sorprende porque es más de lo mismo que venimos viviendo y que mentalmente se tapa por estar peleando el campeonato y la gente claro se emociona más por eso de largo y no del bosque ojalá mañana de hecho queremos que la reserva gane pero nosotros vamos a ir a protestar contra lo que vienen haciendo reitero que han llevado el folclore de Sporting Cristal cuando nunca ha sido parte de nuestro ADN Marcelo una consulta disculpa la interrupción Arturito este mañana va a ser una protesta pacífica como la que siempre estamos acostumbrados a hacer porque es nuestra manera de protestar de manera pacífica y todo pero mañana va a haber un partido de fútbol y se estaba hablando de una suspensión incluso del partido por personas de seguridad este alguna opinión de esto o los que puedan ir ojalá de verdad voy a hacer todo lo posible por asistir para cubrir y transmitirlo pero este que esto sea lo más pacífico para que se pueda desarrollar el partido las garantías de que esto se va a mantener en un cauce normal si de hecho como te digo nosotros impulsando esto porque no queremos que sea una marcha de alguien porque lamentablemente cuando organizas una marcha de que sea de nosotros se puede prestar para que un interés un interés para después lo que no queremos es eso la marcha va a ser pacífica de nuestra parte bueno seguramente que van a haber policías resguardando creo que en su momento el año pasado me parece que se hizo una protesta también no estoy muy al tanto porque no está en Perú pero si se hizo una protesta hubo policías resguardando etc nosotros vamos a ir a protestar a cantar no va a haber otra parte nada de violencia no tiene nada que ver lo de la final de la reserva simplemente estamos haciendo para que aproveche la prensa que es esto que puede haber lamentablemente muy pocos periodistas hablan de este tema y nada como te digo la verdad es que me pesa mucho decir esto de lincha de cristal es bastante complicente marcelo permíteme una pregunta nada más porque para terminar solo lo que quiero decir es bastante difícil irse a la florida sabemos que un día laborable nadie dice que vayan a perder el trabajo por eso pero sabemos que seguramente no va a ser algo masivo pero por algo se empieza ya los muchachos empezamos la semana tapada en Adaref en Miraflores mañana será la florida y tal si se irá sumando más gente ojalá fuéramos no sé 300 500 pero también somos realistas y mientras que haya un grupo de desconformidad y mientras que hagamos un solo bloque sin importar la ideología la tribuna etcétera acá todos tenemos creo esporte en cristal y eso está clarísimo dale me vas a preguntar algo disculpa si 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 marcelo es simplemente conocido por la gente por la hinchada en general activa de cristal la gente que conoce la historia de fuerza oriente y más aún siendo la barra más antigua del esporte en cristal año 1975 en diciembre ¿cómo ven el club a fuerza oriente y cuál ha sido o los los momentos más importantes o o lo o sea ¿cómo ven ellos a fuerza oriente de tal forma que usted no tiene ningún tipo de vínculo de comunicación con ellos ni con la gente de prensa ni nada yo estoy bueno estoy realizando ya un par de años afuera este año he venido aquí por temas familiares pero siempre he estado muy de cerca con la gente que ha estado dirigiendo fuerza oriente por la copropiedad amor resumen desde que llegó Innova si se ha tenido la directiva de su momento de fuerza oriente con ellos se habló para el tema se habló para el tema de cuentos ellos claramente si no reconocen como barra oficial pero siempre hemos sentado nuestra posición y no solamente con Innova sino desde la época que estaba Novena Ví es como ustedes nosotros pertenecemos a las que tenemos en su momento en cambio y estuvimos vetados por muchos años estuvimos fuera de la tribuna desde el 2012 hasta el 2015 y siempre hemos estado en ese momento en constante lucha porque para nosotros como fuerza oriente siempre ha primado el ascender que la hinchada tiene que crecer que desde la fiesta los cantos esa es parte de lo que nosotros tenemos como en los últimos no sé 20 años sí se logró desde que hubo un cambio en el 2001 en fuerza oriente entonces nosotros hemos sentado nuestra posición sin entrar más en detalle por ejemplo el día de hoy sí han mostrado llamadas que de cierta forma no lo han dicho directamente pero tienen que controlar la marcha o etcétera entonces como que nosotros la negativa y ahí tenemos una posición sentada no vamos a ceder porque cuando está el esporte no hay nada que negociar nosotros no estamos haciendo esta marcha para que después nos digan oye viene Copa Libertadores y les podemos dar más entradas o mayor descuento no simplemente es tan simple como que queremos que para todos sea evidente que están haciendo las cosas bien entonces hay que tampoco le vamos a decir oye no soses a nosotros o ven del club que no está ahí nuestra potestad desde económica etcétera pero ellos si no reconoce no sé qué posición van a tomar ahora que nosotros estamos haciendo frente directamente con todo el desastre que están haciendo en el club la verdad yo en algún momento me he reunido con Dios Rápido parece hace dos años no tengo absolutamente nada contra él como persona hablo de su gestión con corte en cristal que es a lo que a mí mismo mueve y la verdad como te digo es bastante de incertidumbre lo que él va a asumir hacia nosotros como por fariente porque ahora nosotros vamos a pagar nuestras entradas en boletería y poder reclamar hasta que veamos cambios evidentes probablemente no somos una gran masa porque el hecho de que se retiraron las entradas que todo el mundo sabe que existían de cortesía hace varios años generó mucha gente que no tiene los medios económicos entendiblemente dejé la tribuna porque no es entonces estamos como refundando la tribuna oriente porque estamos contando una coyuntura totalmente distinta por un lado las entradas que nosotros tenemos que pagarlas todo el precio y por el otro lado está el tema del club que más allá que ellos nos conozcan o no nosotros somos la barra más activa de este tipo como la historia va a seguir entonces nosotros estamos haciendo esto reitero hago el llamado para que la gente me llame los que puedan ir a las 9.30 en la Florida de forma pacífica simplemente es ser incómodo ante esta gestión y creo que hay gente que ama a Esporte Cristal y el tema de defender a Esporte Cristal no se negocia y Marcelo muchísimas gracias por tu participación gracias por haber aceptado no, no un abrazo Arturito si, ahora a ti don Josito no, no Marcelo ¿estás ahí todavía? Marcelo Marcelo ¿estás en línea? si, si te acuerdo bueno te felicito pues yo soy un enche cristal desde el año 56 como verás pues yo soy bastante veterano pero nunca les he dicho así en el programa he visto tan mal al equipo tan mal dirigido ojalá ojalá que venga un inversor y pueda adquirir el club esa sería la solución total mientras tanto hay que luchar como lo están haciendo ustedes en el hecho de que fuercen y todos esos cartatelones esas protestas yo sé que van a dar buen fruto y para eso estamos todos lamentablemente yo por por motivo de salud no puedo estar con ustedes por mi edad etcétera pero como te repito felicito la iniciativa que tú la estás liderando con otros hinchas celestes ¿no? eso es lo que quería Juan Escobar es este nosotros lo conocimos el año 2012 gracias al recordable en Vielo Pecano entonces con el señor Juan tenemos amistad ese año y él participa en nuestro programa es un hincha que ha visto cristal campeón de 1961 y este el 56 claro claro pero en el estadio en la final contra la alianza y como el de como repito ¿no? este él pone acá la cuota de experiencia acá en este programa ¿no? eso queremos este indicarte el mayor respeto es al señor Juan un día a conocerlo el mayor respeto a un chá que tantos años en la puerta de cristal que ha tenido la dicha de ver tanto tanto tanta gloria en el equipo así es por eso esperamos lo mejor el mejor de los éxitos para mañana que la gente te acompañe la gente que lo está escuchando ahora en vivo que se bueno y lo que se mañana yo creo que mañana Henry va a lanzar un comunicado de igual ahí en en Lorenzo Cereste y para la gente que nos sigue ahora espero sus comentarios Marcelo muchas gracias por tu tiempo y apoyamos tu gestión tu campaña para el día de mañana esperemos los resultados favorables y que el club despierte ante este letargo que hay este marasmo que hay en el club gracias a ustedes gracias a ustedes por el espacio y reiterar que no es una iniciativa mía es una iniciativa de mucha gente que hay detrás que claramente yo soy vocero pero nada fuerza cristal toda la vida gracias bien muchachos estuvimos escuchando a Marcelo de de Fuerza Oriente mañana hay una gran movida espero que sea gran y mañana Yetta va a cubrir va a cubrir este este evento esta movida como ya lo dijo Marcelo ya creo que lo dijo todo está bien clarito o hay alguna duda por ahí Derrick Ernesto lo que sí lo que sí yo quiero hacer este recordar y por ahí también eh estuve estuve leyendo en en esta página del futbolero eh de de algunas movidas de jugadores juveniles entre comillas para cristal ¿no? o sea se había se había hablado de este el sobrino de 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 Farfán ¿no? sí de él y luego hay un chico que se llama Cristian Bea Flores eh que acá citan al a Gustavo Peralta y dicen que es un jugador es un jugador de este chico Cristian de de dieciocho años que juega pues en el club provincial ozono de Chile y te interesa a a a cristal porque pertenece a la sub veinte o sea eh van a traer pues más González van a traer más Ascues y no no se preocupan por otro tipo de jugadores ¿no? es es lamentable justo lo que nos nos decía Marcelo de de que ellos cojan al club como si fuera una vitrina pues ¿no? o sea quieren quieren hacer vitrina hagan vitrina con los con los jugadores que en canteras o sea ¿por qué arriesgarte a traer un jugador eh como ese chico Guadalupe que que no juega creo que un año un año paralizado ¿por qué? un año paralizado claro tenía el proyecto retirarse por una lesión del fútbol o sea traes un jugador porque mínimo metro noventa y cinco por su matotipo lo traes como una una apuesta más como la de Juan y Sánchez yo creo que estamos todos locos ¿no? con este tema estamos todos no sé si ellos nos quieren ver la cara de tontos justamente la marcha es por eso es pacífica pero reitero estoy cansado de escuchar más Guadalupe más refuerzos como los de que hizo Innova a mitad de temporada ¿no? o sea los laterales sobre todo ahora hay algo gracioso este Arturo justo en el mediodía escuchaba este se hablaba mucho allá en Europa de que Mbappé podría llegar a al Real Madrid y todo eso y ¿sabes qué han dicho hoy en día los directivos del Real Madrid? ya no porque tiene 26 años ya está siendo viejo para el fútbol y nosotros acá seguimos con con la idea de que un chico de 20 22 años todavía es una promesa es una promesa es un buen prospecto es un buen prospecto tiene 25 años y sigue siendo un buen prospecto ¿no? sí a ver vamos a ver las reacciones del hincha luego de la participación de Marcelo el día de Marcelo Figueroa Henry algo de novedades tienes ahí con el tema de los comentarios dame un minuto Arturito ahorita lo busco sí cómo no cómo no don Juancito usted usted qué opina sobre la marcha ah ok 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 pero sí pensaba que pensaba que acá están los más recientes leo dan solicite Cristal tendrá un técnico brasileño claro eso es lo que están buscando no eh Meiser Belén Mori vamos Sporting Cristal Franklin de nuevo lo dice Franklin Santiago que lo vendan al club a gente que sí quiere invertir el más grande el Perú es Cristal carajo está bien gente vayan vayamos a apoyar el reclamo por nuestros colores Fuerza Cristal eh Luis Martín Fuera Innova y Agref Fuerza Oriente eh Jimmy Delgado Cristal es de su gente eh Franklin no deberían venderlo a empresarios que quieran invertir y tenerlo arriba donde siempre debe estar el club Edu Sibor ponen huevos si ponen huevos ganamos la liga Jorge Jorge García Costa a defender lo que tanto queremos Fuera Innova que Cristal es de su gente eh Ayala Huerto dice ¿Quién es el nuevo DTE? Bueno todavía no hay nada confirmado mientras que el club no ponga nada oficial no hay nada confirmado Ayala solamente hemos eh hecho el programa por eh un poco basados a lo que escribió de Nilsson ¿No? En su Twitter en horas de la mañana ¿No? Que podría ser el el DT Enderson el apellido ¿Cuál es este estimado? Moreira Moreira Claro pero el club todavía no lo ha confirmado así que todavía no es 100% seguro ¿No? Joey Celada vamos Cristal toda la vida eh Bren Javi es Celeste ¿Para cuándo? El 9 Bueno se dice que Brenner ya ya no estaría en Cristal entonces el indicado en traer el 9 sería el próximo entrenador ¿No? Edou Edou dice que vergüenza haber perdió la liga dice Franklin también dice necesita un ajuste en la dirigencia Homero Fernández dice el profesor Thiago Nunes se va porque van a ser su hijo su hija y está en su derecho ¿No? Homero Fernández también lo dice el técnico tiene que ser brasilero para seguir con la misma idea de fútbol si es lo que estábamos hablando pues no hace más o menos media hora André Vasco dice mañana presentarían atletes bueno ojalá ya que ahora ya no creo ya es muy tarde para que poste Daniel Morales saludos muchachos esperemos que el entrenador que traiga haya ganado algo importante no me convence que no tengan ningún palmarés ganado el entrenador bueno en caso de este señor Moreira ha ganado tres títulos pero en segunda ¿No? Al Goya en la B en la serie B uno de ellos creo que fue a Goya después el otro ha sido al al Botafogo el último fue el Botafogo el dos mil veintiuno algo ya creo que fue el dos mil diecisiete y en el dos mil doce a otro equipo que ahorita no 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 tengo a la mano Carlos Suchofén Zurita fuerza cristal Jorge Calero Guzmán gran programa saludos Arturo dice Jorge uy Jorjito Calero de Cusco que tal que tal un abrazo para él también y para Daniel Daniel Morales John Antezana dice mañana juega la reserva sí 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 justamente la reserva de repente podemos comentar ya están todas las ya creo que ya están todas las todas las todas las todas las como se llama y Isaí Córdoba también dice saludos de Guacho Isaí que no lo había leído saludos Guacho vamos Juan Antezana dice bueno lo de la reserva que podemos decir que este ojalá que mañana se juegue el partido sin ningún inconveniente y hay tres jugadores que podrían ser promocionados creo que tengo entendido que Perea Aldair Vázquez y ahorita se me escapa el hermano de Lora creo no sé qué podrían decir si saben algo más Ernesto de la reserva para el 2024 el equipo de Cazulo bueno todavía como están con el tema de la final de mañana no hay mucho movimiento que digamos pero es indudable que gran parte de los chicos de la reserva de este año van a nutrir el primer equipo teniendo en cuenta que van a haber así como la de Elisa van a haber bajas posiblemente Ernesto pero creo que hace una no sé si antes que termine la última fecha creo que publicaron que por ejemplo Wisdom había ya arreglado contrato como profesional incluso claro su primer contrato profesional igual creo que el hermano de Lora entonces creo que si ya tiene contrato salvo que lo presten el próximo año podrían debutar en Cristal o no necesariamente si podrían ser cedidos a otros equipos como ya han pasado con el propio Miraluti y varios más que antes de llegar a Cristal estaban cedidos habría que esperar Henry un poco que acabe una pregunta Ernesto rapidísima Henry mencionó al hermano de Lora ok cuando él hace su contrato profesional que tengo entendido es con Cristal porque es canterano automáticamente ¿tú crees que ellos pasan a ser parte de Agri o ellos o sea para para formalizar un contrato ok tú eres Lorita ok búscate tu representante o tu papá o tu hermano o ya llevan como representante o ya llevan como representante si se puede dar se puede dar la posibilidad también de que llegando con un representante pues decidan acabar ahí nomás y pasar a Gref yo no veo inconveniente que en que que haya esa posibilidad lo que no significa que esté bien ya si ahí yo creo que no es lo idóneo no es lo idóneo claro claro disculpe la pregunta ok no 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 perdón con los comentarios dale Henry vamos Henry tu micrófono Henry tu micrófono está prendido su micrófono pero no lo escucha Arturito dígame estaba justamente leyendo un un tuit dime Arturito Henry mañana mañana el partido se transmite por nativa no Henry si es lo más lógico no porque el partido de ida lo lo transmitieron así que es probable que el partido de vuelta también lo transmitan no así que muchos éxitos para el gran piqui pues no que se lo merece y es un partido un partido importante porque tanto se habla del proyecto que hasta ahora nadie sabe cuál es el cuáles son los objetivos finales no se supone que el proyecto pues para la política y no es la las menores las reservas no este proyecto se quiere encaminar y agarrar un poco de moral no para el tema del hincha o de los jugadores va a caer bien este triunfo darle un resultado sí darle un resultado al proyecto es importante no pero más que el resultado que hayan jugadores de nivel que lleguen al primer equipo no que que demuestren cierta jerarquía al tiempo que Henry lee los comentarios te pediría Percy que puedes localizar puedes buscar un poquito sobre el partido de la despedida de Loba quienes llegan que invitados estarían el día de domingo para dar un poquito más de información al hincha y se anima a comprar su boleto su boleto vía vía join me imagino así que por favor adelante Henry los invitados ya le di los comentarios Arturito adelante Yeta ah bueno eso fue todo perfecto por el momento sí Arturito ok ok los invitados del partido de Loba confirmados están este el pibe el pibe el derrama el pibe el derrama sí no han confirmado lo de lo de Ronaldinho pero bueno va a estar Leal Periquito Chiroque ¿Leal? Leal sí se va a quedar claro se queda en Lima al final se queda se queda en Lima y va a ser invitado para y además nada más muchachos para comentarles una pequeña anécdota Leal estaba en Lima por producto de la invitación de un amigo junto a una matrimonio sí exactamente su amigo de Fumo y en el momento de la entrevista pues aprovechando le hicimos mención de la despedida de Lobatón y en ese contexto en ese momento pues se dio la conversación directa con el propio Lobatón y el fin de semana estuvo confirmando el día domingo porque él tenía pensado quedarse en Lima hasta el día jueves o sea para mañana mañana jueves él se iba del país para ver a sus hijos que están extranjeros que es donde vive en España pero gracias a Dios vamos a decir así porque Leal para mí y lo dije en la entrevista es uno de los cinco mejores jugadores extranjeros que ha llegado al fútbol peruano y a Sporting Cristal en este siglo en lo que va de este siglo en estos 23 años es sin duda alguna para mí uno de los mejores jugadores de los cinco mejores jugadores entonces me parece que realza también la presencia de los ya mencionados ¿no? Eric Delgado Danzo Cheput Junior Ross Chiroque y varios más del año 2012 y los cuales han compartido escenario ¿no? o estadio ¿no? me hubiera gustado también por ejemplo verlo al Chorri Palacio porque recordemos que en el año 2007 también estuvieron allí ¿no? compartiendo el equipo el propio Jorge Soto va a estar ¿no? Yotún también está está confirmado así que esperemos que el hincha más allá pues de de la coyuntura de vamos a decir así de la molestia que hay contra Innova la que es natural y hay un derecho de expresarse totalmente válido es un reclamo porque como decíamos también con el propio Leal ¿no? los actores más importantes en un club de fútbol pues son tanto los jugadores que son los que juegan en la cancha como como el hincha si no tienes a quién está dirigido tus triunfos a quién están dirigidos tus partidos a los hinchas ¿no? entonces si no los tratas bien si no los valoras entonces cómo pretendes llevar bien un equipo un club entonces en ese sentido muchachos esperemos que que a pesar de las protestas de las marchas y de todo aquel acto o derecho de reclamo que es justo y es válido se asista al estadio el día el día domingo ¿no? porque creo que Lobatón como bien decía Arturito y lo decía también Derrick y Percy pues un jugador pues identificado con el club que regresó y se retiró ¿no? que fue fiel al antiguo vamos a decir así porque hoy hoy en día el mercado es tan como decirlo asfixiante que las propuestas económicas pues mueven cualquier piso ¿no? pero Lobatón tuvo ofertas y él decidió quedarse y es un jugador pues que está identificado con el estilo histórico del club no es un jugador es un momento más efervescente tuvo unas propuestas pero si yo recuerdo clarito el año 2009 el año 2009 le recuerdo clarito cuando estaba todavía Oblitas como director técnico y no lo dejó no le permitió en el buen sentido ¿no? porque lo necesitaba para su para su proyecto de tres años que tuvo este Oblitas correcto creo que el único equipo que le hubiera estado jugando a jugar es el Flamengo que él se declara hincha con fezo del Flamengo ¿no? incluso tiene camiseta y Rosario Central también este este ah también Canaya fue de repente la más la más fuerte la más concreta nos comentó y que ay 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 la de Rosario no pero yo me refiero a que él este el único equipo que se hubiera ido a ciegas es el Flamengo creo que ah obviamente su sueño su sueño claro su sueño de jugar era el Flamengo eso te quería comentar pero creo que tuvo propuestas de claro como tú dices creo que de Rosario y un equipo de Colombia creo también sí y Henry y tú sabes que a Flamengo llegó tu ídolo Jorge Soto ¿no? el goleador histórico ajá sí tu ídolo ah Ernesto también otro que va a estar es el crack ídolo de los ídolos Julio César Uribe eso no lo hemos mencionado buena hora yo pensé que ibas a decir yo pensé que ibas a decir FM yo pensé que ibas a decir FM FM no lo hacían mal también va a venir va a estar acá este a ir y también otro campeón 2012 este Leandriño Leandro Franco claro Chapita Blanco Chapita Blanco campeón 2014 claro el loco del lado también el loco del lado que venga Pingo creo uy letra ¿cómo es eso? no hace salivar a Arturito un pequeño ejercicio para ustedes quienes fueron los cinco mejores extranjeros de cristal este siglo desde 2000 hasta la fecha yo te digo Castor Córdoba Leal Ignacio Emmanuel Herrera y Pique Casuno no sé ustedes si coinciden conmigo pero en estos 23 años en lo que va el siglo 21 quienes fueron sus mejores cinco jugadores mencionaron Rosa por ahí para algunos más pero relativamente vamos con Derick yo creo dentro de ese grupo a ver este Estrube Ferreira también no 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 de este siglo del año 2001 2001 2001 2001 2001 adelante Gastón Córdoba para mí Gastón Córdoba el paraguayo muy muy Ferreira también Ferreira no 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 antes el pelado es 98 claro desde el 2000 2001 en adelante no por ese serio Gastón Córdoba este Villenio Ignacio Da Silva Manuel Herrera y Piri Casuno sí también algo chiquito para seguir con la 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 Estaba leyendo muchos muchos tweets y muchos este bueno tweets no ahora son ex y este y y muchos comentarios también ahí en en facebook que la gente estaba criticando un poco que los precios para la despedida de los batones estaban un poquito subidos entonces yo yo creo que también o sea este imagino que es por eso que solo se llevó al 27% hasta el día de hoy de la venta de entradas ¿no? Sí yo creo que también hay un factor que que incide en la en la venta hasta ahora no tan masiva de de las entradas que es el precio la cercanía también este dérica a la fecha a fecha de fin de año sí es complicado colegios pagos la coyuntura también Ernesto ¿no? yo creo que este si traes un técnico que lo presentan en el entretiempo que lo presenten en el entretiempo de repente por ahí se podría aumentar un poco el la demanda Ernesto ¿no te parece? alguna idea del área de marketing de repente niños porque no creo que no han hecho promoción para niños todavía hay tiempo para hacer algo más ¿no Ernesto? Sí yo creo que sí que están en la posibilidad justamente de poder un poco enmendar estos temas de los precios de repente como dices una familia y que no se me han perjudicado los que ya pudieron comprar ¿no? que también le den esa posibilidad pues de repente de adquirir una entrada adicional a un 50% claro un menor claro 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 que podría claro tiene que haber ahí una iniciativa una promoción claro una promoción y realmente Loba se lo merece muchachos Loba se lo merece totalmente hay que ser gratos hay que ser gratos hay que ser justos yo creo que los pleitos con la administración no pueden como se dice trasladarse a los propios jugadores que bueno nos han dado tanto Loba es un jugador que nos ha dado muchísimo es un jugador que es del como les digo del estilo de Cristal un jugador que juega al fútbol que hace goles que tiene la hechura la hechura que tiene de Cristal claro obviamente nos ha regalado nos ha regalado unos golazos pues goles que nosotros hemos visto hacer a estrellas europeas o de otro el gol a Huancayo de 2014 por ejemplo o los goles olímpicos los goles de media cancha de media cancha claro el gol a la U del año 2013 también se me acuerda tengo la mente me sorprende mucho la ausencia del Chorria sí sí lo del Chorria sorprende mucho sí hubiera gustado también que esté Bonet aquí no le hubiera gustado que esté Bonet también pero bueno algún día algún día algún día algún día sí algún día que sea en Canevaro pero algún día algún día sí muchachos ya se acerca la hora la hora de la pregunta la hora sí sí muchachos hemos tenido un programa que inesperadamente va a durar como dos horas hemos tenido a Marcelo de Oriente Marcelo de Figueroa que estuvo con nosotros para la voz de lincha pacífica de mañana porque le damos voz a lincha claro sí estamos dando voz a lincha para que dé su opinión don Juancito conversó un poquito con él como él mismo lo menciona y nosotros reconocemos a Cabal como una persona Cabal íntegra don Juancito que ha seguido Cristal desde el año de su fundación y fue al como dice Henry creo que en 6-1 fue al estadio a ver primera vez a campeón pero primera vez campeón a Cristal ahí en la calle cuando le ganamos a los cagones hasta ahorita por eso por eso no pero realmente yo le he felicitado con todo merecimiento a este a Marcelo porque eso es lo que yo quería ¿no? a veces somos un poquito pasivos podemos conversar pero el hecho de estar presentes en el mismo sitio donde están estos mercenarios es diferente pues ¿no? yo creo que así ojalá ojalá que efectivamente por ejemplo yo que estoy tan lejos y no puedo igual que también hubo una la semana pasada que estaba gran parte de la comunidad celeste también esa fue en las oficinas de Agrefe en Miraflores también hay que recalcar eso rebotó en los medios también rebotó en los medios porque estuvieron en la en las afueras de la oficina de Agrefe claro y hay roche hay roche ¿no? y esperemos que que mañana una tarde bueno una mañana agradable que gane el cristal también justamente coincidentemente juega cristal al final con las gallinas así la gallinita sí así que vamos con todo va a haber un problema va a haber un problema mi querido Arturito ¿ah? si si gana cristal que eso esperamos va a estar muy triste Raffo carajo eso es lo que claro 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 él sí pues él él dice él dijo que había jugado en las inferiores de cristal estaba en la academia de cristal un par de meses y y esto no es ser celeste por favor muchachos por favor gente don Juancito tiene mucha razón mañana mañana si gana cristal es un sentimiento ambivalente para el señor Joel Raffo que es más crema que Lolo en fin muchachos hemos llegado al final de esta edición gracias a Ernesto don Juancito Derrick de Tarapoto Pérsi que mañana va a cubrir el evento la marcha pacífica la gente de Fuerza Oriente promovida por Fuerza Oriente espero que vayan todos la gente sobre todo la gente que viene del RIMA Henry no sé si tú dirás pero ya llegamos Arturito además me imagino de cobrar de cubrir la final además de cubrir la final también don Pérsi efectivamente vas a cubrir bueno a qué hora es el partido Derrick Pérsi mira creo que es a partir de las once de la mañana diez y media diez y media diez treinta diez y media perfecto claro una hora de marcha y por ahí que ya se calme perdón quien transmite por favor quien transmite nativa nativa tv nativa tv ya bien con esto damos por finalizado alguien más tiene que alguna opinión algún comentario si no nos vamos a amorfar nos vamos a comer el rico el rico vitute aquí espero ver la voz la pregunta la pregunta la pregunta a ver a ver con qué maricón nada sale a ver vamos a ver vamos a ver quien quien bueno respondo Ernesto Dale Arturito la pregunta del millón bueno se extrañaba se extrañaba Arturito ¿cuál es el para hoy? Ernesto una última justamente el último comentario y que hasta ahora nadie responde este ojalá que alguna vez se logre ver ese tema dice Robert Rodríguez ¿y qué pasó con la norma FIFA que impide a los dueños de un club ser parte de una agencia de representación de jugadores espero que alguna prensa más coludida un poco más metida en todo ese tema FIFA de repente alguna vez pueda hacer una pequeña un pequeño post de eso adelante Ernesto ahora sí de todas maneras Henry yo creo que sin necesidad de que haya un manual FIFA es evidente que se presentaría pues un conflicto de intereses si es que tienes a la propia o sea como parte del grupo económico a la empresa que maneja un club dentro de los mismos socios de la agencia que llegan los jugadores para el club entonces yo creo que sin necesidad de un manual es evidente es evidente y eso lamentablemente pues resta competitividad resta muchas cosas y debería pues ser corregido y lo hemos dicho me parece también en conversaciones muchachos sería interesante que el grupo que maneja Innova se desprenda de agrega ¿no? para evitar este este tipo de hay un caso que se dio en Sporting Cristal que es poco comentado pero cuando llega Cáncar Cáncar Pablo Cáncar claro que lo recuerdo porque fue uno de los peores de la región sí, sí lo recuerdo ok él llega a Cristal y su representante era FM ya ok FM estaba en actividad futbolística es más en el 2009 llega a Cristal claro él regresa a Cristal en el año 2009 pero no duró más que una temporada ¿no? y al 2010 cuando llega Cáncar llegan los Ojeda llegan un montón de jugadores los llamados Ojeda claro Zamora Zamora había un central Zamora también Ernesto pero Cáncar sí yo lo recuerdo del 2011 ya regresó me parece pero ahora jugó muy poco pero regresó porque lo recuerdo con Rivera desde la época de Rivera me acuerdo del chino Rivera ya entonces estuvo 2010 2011 entonces no 2009 con Giancarlo Casas claro con Loquito Casas 2010 habrá llegado creo que Loquito Casas aprendió bastante Casas llega y llega a un estado muy lamentable futbolísticamente pero aprendió algo en su estancia cristal también llegó en esa época muchachos este el 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 Chato Valverde ¿no? Marcio Valverde también si no me equivoco a Marcio y eso claro y después en el mismo 2011 vino vino Junior Ross pues claro vino con Conflicto Espinoso y en el 2012 explotó etcétera con Reboredo ¿no? con Reboredo también claro para que esos años difíciles el tema este de 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 los conflictos de intereses ¿no? ojalá que ya se lo han dicho en reiteradas veces han sido expuestas estas posturas y es evidente ¿no? yo creo que tienen que haber una separación tiene que haber ahí una 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 separación de 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 estas facultades de estos de estos grupos para terminar y solamente para hablar sobre el tema perdón antes de que se me vaya la idea cuando Diego Rebagliati en el en el ángulo entrevistó creo que fue entrevista no sé si fue en vivo si fue en vivo habló creo preguntó algo sobre a Gref y se incomodó creo yo de Rafa o no hay ningún medio que le he hecho formulada la pregunta sobre los el conflicto de interés han habido han habido las posturas incluso de los propios Paz President ¿no? y si este han habido él responde que no lo hay ¿no Ernesto? él responde lo niega lo niega claro incluso hace poco lo de también este creo que el de ESPN y él dijo que no que él él no tiene contacto con cuando le preguntó por ejemplo el tema de Oreja Flores o de Gref él dijo que ellos no tienen contacto con 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 Chalaquita para ver el tema de las de las transferencias de sus agremiados de Gref ¿no? de sus afiliados ¿no? pero 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 González forma parte del directorio de ambos es socio de ambas empresas ¿correcto? tanto de Innova como de Innova no tiene sustento lo que dice pues no no tiene mucho eso están vinculados económicamente si sus socios son casi la mayoría de los mismos hay una vinculación y por ende hay un tema de conflicto de este sí sí está más claro que el agua sí bien respondiendo a la pregunta del millón hoy tenemos comida italiana hoy tenemos un rico mondonguito no 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 mondonguito y italiana hoy día tenemos así que es italiano peruano ítalo peruano ítalo peruano yo pensaba que iba a hacer hacer pasta y esta se iba a poner nervioso saludos para a ver es un arturito pensé unos hongos también te ibas a comer unos hongos unas setas italianas que son también esa comida que hace humo unos macaronis unos una una lasaña una lasaña arturito una lasaña claro hoy día pobremente un mondonguito a la italiana acá el mondongo está muy caro exquisito el mondonguito a la italiana lo máximo papas aprietas de arturito me imagino con papas con camotito y no y ahí para beber hay chicha ahí compramos el maíz mi vieja lo bueno así una chicha morada natural natural y al parecer en la tarde a media tarde va a haber mazamorra morada así que bueno con eso muy bueno el día de hoy gracias muchachos estamos gracias fuérte cristal fuérte cristal un saludo gracias fuérte cristal fuérte cristal fuérte cristal Gracias.